Y si su actividad económica no es capaz de conseguirlo, nosotros en el Frente Amplio Cívico, con el rescate de la Rampilla, merecimos cómo conseguirlo. Porque si los antihagos tuvieron, con buena razón no vamos a poder nosotros. El año entrante cumplimos 200 años. Ya no puede dar el Gobierno Nacional. ¿Y por qué tenemos que hacer la zona? Nosotros, del TLC, con nuestro esfuerzo, si el Gobierno Nacional tiene que hacer la zona.